La gente que nos acompaña, iniciamos con el ritmo sabroso para mi pasión de Mario, para el proyecto de Solidero Aquí nos vemos el fin de semana, el fin de mes, con el proyecto Solidero Aquí nos vemos el fin de semana, el fin de semana, el fin de semana La gente que nos acompaña, el fin de semana, el fin de semana La gente que nos acompaña, el fin de semana Mira que bonito, vamos iniciando Sabroso Ya llego mi señorita Jessy, ahora la banda chingona Hablando con Hernando, coronando Vamos iniciando para los perros en la marrana Mi guarapito, que sabroso, habla que te limo, bla, 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 mi guarapo que está bueno, habla que te limo, te escucho, hay cara de serrucho Ya llego toda mi banda chingona, toda la banda de los piratas Uno cajimalpa, San Mateo, telepanamicanales, chiquilín, para mi banda chingona Ya llegaron las organizaciones unidas Sabroso para mi canal y los chingona, lo lleva a los guarapito, guarapito dulce Todas las viking locas, toda la banda de los tubos fuerte grande Todos los pumas y los pumas juniors Vamos iniciando bonito Sabroso Ya llego mi canal y con dos veros La pareja inmersión Andresito Andresito Mix Vamos a abrir la rueda, bonito Bla, 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 mi guarapo que está bueno Habla que te limo Habla bonito, maya, que sonido Pasión del barrio La gozadera Vamos los pichacas Sonando Vamos iniciando Otro cachito de ritmo Otro cachito de sabor Llévalo, llévalo, guarapito, guarapito dulce Esta noche mi carnalito Maupello Toda la banda de los inalcanzables Para la señora Bampi Ya llegó la organización independiente Desde San Mateo, San Bosaco Ya llegó mi niño Vámonos angelitos Este es el rico Del parafero Habla que te limo Que te escucho Sabroso Con cara y cerrucho Habla que te limo Hablando con Hernando Coronando Habla que te limo Mi guarito de Santa Fe Que sabroso Poncho de Santa Fe Bla, 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 bla Vámonos mi Julio Con cara y cerrucho Habla que te limo Te escucho Hay ganas De rucho Vamos arrancando suavecito Ya llegó la música sabrosa Para mi chamaco El condor vero Una paraca inmensiva Ya está vendiendo Chapurrado el comedico Estás viendo Pasión del barrio Azúcar 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 Ya llegó mi compañero Chiludo Su señora Elizabeth Toda la perrena De la marrana Ya llegó el maquiamix Ya llegó el sabor Esta noche para mi canal El Chabuelos A Puerto Vallarta Para Dulce Santiago Mi canal El Chicharrón Aladino Todos los hermanos Mar Lalitos del Cito Todos los perros En la marrana Por rachón Habla que te limón Este tumbao Se ha pegado En el mercado Ya llegó el convenillo Roberto Solano Lo canta en maicao Habla que te limón De limón De limón De limón Guarapu Habla que te limón Puro Guajimalpa Puro Guajimalpa Porque Guarapu Se tomó patria Ya llegó el profesor coreano Hablando con él Todos los diamantes Por rachón Habla que te limón Y Guarapu Sabrosito Sabrosito Y sabroso Sabroso Vaya Guajil Afrieta Me acabo Dieguito Allá no son 24, 23, 25 Toma las posadas El Chona Mi trejo